Buenos días a todos, estamos aquí en directa con Teresa Forcades que nos hace el placer de estar con nosotros y es una monja benedictina que se ha dedicado mucho para la igualdad, para descubrir el femenino de Dios y es una persona que realmente ha dado un mensaje original, nuevo, que ha hecho hablar mucho y que creo que es importante conocer. Este mensaje que viene del origen de la creciendad se ha fundado con mensajes de los textos antiguos, los apócrifos y ha hecho una búsqueda muy profunda ha hecho estudios en la Divinity School de Harvard, si no me equivoco ha escrito casi 10 libros, ¿no? 20, 20, 20 20 libros, algunos también traducidos en catalán, algunos en inglés y entonces es una persona que ha sabido poner en discusión tantas ideas fijas que tenemos y por eso somos muy contentos de acogerte, es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros tuvimos pequeños problemas técnicos pero ahora todo está resuelto y entonces gracias Teresa por estar aquí y bienvenida Gracias Bernard, gracias a ti Entonces os pido, si están contentos de este encuentro, si pueden también clicar sobre y suscribirse al canal nos ayudaría mucho para difundir este mensaje de Teresa Forcalas, más que se puede Entonces Teresa, tenemos un tema muy importante que ver juntos, que es el femenino de Dios Es un tema que es muy importante para mí porque es un tema de lo que se habla demasiado poco y que es tanto porque hay siglos de dominación masculina en la iglesia ahora hay una transformación que está empezando lentamente también el Papa Francisco está haciendo algo en esta dirección menos mal y espero que en la iglesia del futuro se pueda hacer más porque no hay, desde el punto de vista teológico, no hay limitaciones para que la mujer tenga un papel más importante en la iglesia Entonces, la primera pregunta que es un poco más personal es ¿Cómo te has acercado a este tema tan importante? Teresa Bien, yo creo que el inicio sería pues esa presencia o ese carácter de la presencia femenina en mi propia familia, yo vengo de una familia pues que no es creyente pero en esta familia pues los valores humanos están pues muy vivos y en esta familia pues yo me llamo Teresa por mi abuela que se llamaba Teresa y bueno, si tenemos tiempo brevemente, cuento una anécdota de la guerra que para que se vea que quiero decir con esto de la presencia femenina fuerte mi abuela tuvo cuatro hijos, la pequeña es mi madre pero ella estaba embarazada de mi madre durante la guerra entonces vinieron los, diríamos, los rojos a buscar a mi abuelo que no estaba en política pero era el médico del pueblo y entonces pues el médico, el alcalde y el sacerdote los ponían juntos y allí los fusilaban muchas ocasiones en el momento en que llegaron mi abuela tenía a la niña de tres años encima embarazada y los dos de diez años y nueve se llevaron a mi abuelo y era para fusilarlo y la abuela dijo, dejó la niña de tres años, les dijo a los pequeños id detrás de ellos que yo ahora vengo cogió las joyas, se fue corriendo detrás de esos soldados los alcanzó al cabo de un kilómetro y ahí hizo arrodillar a sus hijos y ella se arrodilló y dijo miren, usted me ha visto, estoy embarazada, tengo dos niños la niña, somos cuatro, me matan al marido ¿y qué voy a hacer ahora? este hombre no se metió nunca en política y yo les doy esto, son las joyas, todo lo que tenemos y déjenlo vivir y los, bueno, los, diríamos, revolucionarios pues se la miraron, miraron las joyas las cogieron y dijeron lo hago por los chavales y se fueron entonces ese tipo de presencia femenina que rompe el estereotipo en el sentido de submisión o de falta de capacidad de tomar una decisión de arriesgarse, un carácter pues en esa fuerza del carácter fue lo que yo creo que sin que nadie me lo tematizara ni mi abuela ni mi madre pero yo eso lo vivía así entonces cuando llego a la iglesia o en cualquier otro ambiente donde parece que las mujeres pues no tengan una igualdad de condiciones yo de una forma espontánea me rebelo contra ello, diríamos entonces, bueno, esto es la base y luego cuando yo estuve acabando la carrera de medicina en Barcelona tenía para ir a hacer la especialidad a Estados Unidos llegó a Barcelona una teóloga feminista biblista, feminista quizá la más conocida al menos católica seguro que es Elizabeth Schussler Fiorenza entonces ella llegó para hacer una conferencia empezó la conferencia yo estaba en el público y a la mitad de la conferencia la traductora de inglés tuvo dificultades y yo salí espontánea para traducir y entonces me hice amiga de esta teóloga por tanto mi implicación con la teología feminista vino a partir de esta anécdota que me podría alargar pero si no vamos a estar todo el rato con esto yo diría eso una combinación de un ambiente familiar por suerte pues que me ayudó a entender mi dignidad de mujer y luego pues un encuentro fortuito en un momento importante de mi juventud con una biblista teóloga que fue la que luego me escribió la carta de recomendación para poder tener beca porque para estudiar en Harvard sin beca yo no hubiera podido por los precios y sobre todo la Divinity School de Harvard es muy conocida es un lugar y se nota porque me leí algunos de sus escritos y tengo que decir que me gustó mucho la inteligencia muy fina muy precisa que se siente y además no es una inteligencia fría es una inteligencia con corazón que sabe darle también porque no es fácil los textos antiguos son de vez en cuando un poco difícil de entender los apócrifos también pero ha sabido leer en el contexto y eso me gustó mucho entonces quería decirte porque hablamos del bíblico de estudios bíblicos en los antiguos textos hay mucho masculismo que claramente se ve también en el apócrifo de María Magdalena que habla con Pedro y que le dice y entonces Andrés le dice pero no te preocupes porque quizás se va a convertir de varón y va a ser en el cielo con nosotros el evangelio de Tomás el evangelio de Tomás apócrifo pero creo que hay también toda una antigua tradición de la Sofía que era muy femenina la descripción de la Sofía que era en la época hay representaciones justamente en que el Espíritu Santo es representado como casi una mujer y es muy interesante la más grande iglesia de los primeros siglos era Santa Sofía Hagia Sofía en Constantinópolis y entonces dedicada a esa sabiduría Sofía y que era femenina y que era representada femenina y entonces hubo también el Concilio de Éfesos donde todo había un movimiento femenino muy importante en el 400 si no me equivoco y entonces todo eso 430 430 y entonces creo y entonces Cuesto ha hecho una fuerza una fuerza en aquel entonces que es muy importante entonces ¿no puedes hablar un poco del origen del feminismo del femenino de Dios y las escrituras por favor? Yo mira esto lo voy a abordar si te parece desde una perspectiva que a lo mejor te resulta novedosa no lo sé porque es lo que estoy trabajando ahora entonces todo lo que has dicho tengo un artículo de María Magdalena sobre María la mariología y muchos temas que he ido tocando y me han interesado pero el que estoy trabajando ahora no sé si has oído esta expresión cristología colpótica no bueno pues yo me parece que puede ser interesante para la audiencia aunque no ni les veo ni les conozco tú me cortas y te parece que no que no voy bien pero a mí me gustaría empezar con esto porque es directamente bíblico y es algo que encontramos en el evangelio de Juan y a mí me ocurrió que leyendo el evangelio de Juan una vez en griego encontré una palabra en el prólogo del evangelio una palabra que decía que quizá muchos de los que nos escuchen recuerden una frase del evangelio del himno que abre el evangelio de Juan donde dice que el hijo está siempre en el seno del padre el hijo está siempre en el seno del padre entonces yo cuando leí esta frase en griego la palabra que se traduce como el seno del padre es la palabra kolpos con una k kolpos yo esa palabra la conocía de medicina porque como había hecho pues mi carrera de medicina y de medicina interna kolpos para mí quería decir una parte de la anatomía femenina una parte íntima de la anatomía femenina concretamente pues es la cavidad vaginal entonces esto aparece por ejemplo en una palabra que quizá los oyentes reconozcan o las mujeres al menos se llama colposcopia cuando te hacen una colposcopia es cuando el ginecólogo o la ginecóloga coloca un especulum y abre esa cavidad para inspeccionarla igual que es una gastroscopia es mirar la cavidad gástrica una broncoscopia es mirar los bronquios pues una colposcopia es mirar la cavidad vaginal un colposcopio es el aparato esto para dar contexto de por qué yo me fijé porque este vocabulario técnico médico pues me era familiar y cuando vi la palabra colpos pensé pero entonces ¿cómo pueden aplicar esa palabra al padre? esto es y como quizá sabes no me interesa también por la teología queer cuando he estudiado esto pensé esto es una imagen queer es un padre que tiene ese tipo de cavidad bueno pues profundice en ello o estoy profundizando en ello porque hay una expresión de hecho sale dos veces esa expresión en el evangelio de Juan la primera ya la he dicho es en el capítulo primero en el prólogo y luego aparece en el capítulo 13 y el capítulo 13 es el que nos narra la la santa cena o la última cena en el momento en que Juan se nos dice bueno no dice Juan dice el discípulo amado estaba reclinado en el pecho de Jesús bueno pues ¿qué palabra está ahí? la palabra colpos no es el pecho entonces aparece el colpos en el padre aparece el colpos en el hijo como un lugar de acogida pero un lugar peculiar porque esa palabra yo la si la busco en un diccionario griego contemporáneo la primera acepción de la palabra es esa parte de la anatomía femenina luego se amplía como ocurre con las palabras el campo semántico se amplía y en este caso se amplía para significar el colpos sería la parte del cuerpo humano que va desde el pecho hasta las rodillas ¿por qué? porque esa parte es la que puede acoger es la en catalán decimos la falda ¿no? es el ¿cómo se llama? el regazo ¿no? en castellano el regazo que es una palabra castellana muy bonita es porque lo característico de un colpos es que es una cavidad virtual esto es lo más importante para mí ¿por qué? porque una cavidad puede ser por ejemplo pues no sé la de una olla ¿no? tienes una olla tienes una cavidad esa cavidad puede acoger no sé si la llamaría acoger porque la cavidad se queda igual le da igual lo que entre entre lo que entre en la olla pues la olla tiene sus dimensiones lo mismo con una caja lo mismo con una habitación lo mismo con tantas otras cavidades o receptáculos sin embargo la cavidad colpótica de la cual esa parte de la anatomía femenina es la más característica esa no existe como cavidad hasta que no acoge en el momento en que recibe entonces se abre pero no se abre se abre justito para abrazar aquello que la penetra por tanto es una característica peculiar de la cavidad colpótica que se adapta totalmente a bueno a lo que acoge a lo que recibe entonces aún era más interesante para mí que esa palabra apareciera en el prólogo en relación al padre y en la última cena en relación al hijo la palabra colpos también se utiliza en griego para hablar de bueno el mundo griego clásico vestían con una túnica que creo se llama peplum y se la ceñían con un cinturón entonces yo no sé si se verá esto si lo hago aquí un poco pero esto es mi escapulario si esto fuera un peplum tengo ahí mi cinturón dentro pero haríamos así entonces esto que queda aquí no sé si se ve se ve esto 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 mejor si bueno esta parte que si yo me subiera esto y pusiera un cinturón es como un canguro como esa bolsa que se crea bueno pues esto en griego también se llama colpos ¿por qué? porque es una cavidad virtual es un pliegue que sin embargo puede actuar como de bolsillo y ahí se podían cargar cosas entonces vamos entrando por ejemplo hay una palabra en español creo también tu lengua es francés ¿verdad? sí, sí, sí creo que en francés también ¿cómo se llama un cabo de la costa marítima? ah un un si no me viene esto me va a meter un suer ah bueno ¿y un golfo? un golf pues eso viene de la palabra colpos la palabra golfo viene de la palabra colpos porque es como que la tierra se abrió para coger al mar entonces hay una una mitología antigua muy bonita de la diosa Tetis la diosa del mar y la diosa Gea que se interpenetran en la costa entonces hay los golfos y los cabos y los golfos son los colpos esa palabra es el origen entonces es donde la tierra recibe ese agua marina que es como una forma pues de hablar de una relación amorosa si hacemos una metáfora ¿no? claro pero para mí esto es fundamental ¿por qué? porque bueno ¿cómo me recibe a mi Dios? ¿cómo nos recibe a nosotros Dios? pues en una cierta espiritualidad pues quizás sí de corte pues más no diría masculino sino masculino humanista ¿no? se imagina Dios como una algo porque no le podemos llamar ni entidad ni ser ni nada bueno pues como una realidad fija estable ¿no? esto sería como el bien supremo de Platón que lo imagina pues con una estabilidad absoluta la estabilidad es la característica principal de según qué visión de Dios ¿no? la inmutabilidad eso le da a su carácter divino creo que es una inversión importante y necesaria creer que el carácter divino de Dios se lo da a su carácter colpótico es decir que puede acoger perfectamente como yo no puedo como ninguno de nosotros no puede porque siempre o te pasas o te quedas corto o aprietas demasiado o dejas demasiado suelto y la persona se siente recibida pero es muy difícil recibir con perfección porque se tiene que ser perfecto para recibir con perfección bueno pues qué ocurriría si imagináramos la divinidad de Dios como colpótica entonces eso quiere decir si la decimos en griego aún queda fino porque decimos colpótica si la pusiera en latín y dijera divinidad vaginal esto ya uno se va corriendo del susto porque parece que sea denigrar esta palabra pero yo no quiero denigrar nada al contrario es una forma de realmente dignificar la propia anatomía femenina y a través de esa anatomía el cuerpo humano con todas sus con todas sus peculiaridades y quizá de comprender algo importante de nuestra ser imagen de Dios no las mujeres las mujeres y los hombres pero está bien que aquello que se aplica y creo que debe aplicarse a cualquier ser humano hecho a imagen de Dios que somos todos pues eso se utiliza una metáfora que proviene de la fisiología femenina como sabes bien el lenguaje cuando es un lenguaje masculino para hablar de Dios cuando en la tradición cristiana tenemos a Jesús que era varón parece ser y no tengo por qué cuestionar esto era varón y es un Dios que se ha encarnado empezamos empiezan a pesar un poco el exceso de metáfora y no metáfora sino en el caso de Jesús no creo que Jesús fuera una metáfora yo creo que era un ser humano real entonces empieza a pesar demasiado esta diríamos lenguaje masculino y este horizonte de inteligibilidad masculino sin querer implicar nada negativo para lo masculino pero el problema es que no esté lo femenino que esté una exclusión porque entonces sin querer y sin que nadie conscientemente tenga que desearlo parece que lo femenino sea menos válido para expresar lo divino si encima tenemos una iglesia que dice como tú eres mujer no puedes representar lo divino litúrgicamente pues añadimos diríamos sesgo sobre sesgo para decirlo con una palabra neutra pero en realidad es dolor sobre dolor porque ahí están muchas conciencias de mujeres de niñas que aún se están formando y que ante un sentimiento religioso profundo quizás sienten el deseo como un niño pequeño puede sentir de yo quiero ser sacerdote si un niño dice eso y su familia es creyente pues le dirán ay que bien Paquito pues cuando crezcas ya te lo pensarás mejor pero que pensamiento más bonito si una niña lo desea que le van a decir tú no puedes no no yo creo al menos yo seguro que no tengo ni idea como de profundo es eso donde llega ya no en la conciencia de una mujer adulta sino en la conciencia que se está formando de su identidad sexual y de género de una niña que vive la espiritualidad de una forma profunda y oye eso entonces bueno volviéndolo del colpos aún tendría algo más que añadir ahí porque hay una expresión que en la teología yo la estudié en Harvard como se estudia en Barcelona y se estudia en todas las facultades de teología una expresión que se llama logos espermáticos y uno dice ¿cómo me pone la palabra esperma al lado de logos? bueno porque esa palabra quiere decir semilla en su origen igual que colpos quiere decir golfo o quiere decir pues otras esto del vestido pero ¿por qué se utiliza logos espermáticos? es porque al principio del cristianismo y tú has dicho bien como me gusta no solamente el texto bíblico sino también esos primeros balbuceos en la teología no para decir que los de los primeros siglos balbuceaban y nosotros hacemos discurso sino que seguimos balbuceando lo que pasa es que ellos balbuceaban en el siglo primero y nosotros balbuceamos en el 21 pues esos balbuceos del siglo primero hay alguien llamado Justín el mártir y entonces esta persona se llama así porque acabó mártir pero al principio pues era un señor profesor de filosofía y venía de la escuela estoica en la estoa se hablaba del logos espermáticos ¿por qué? porque el estoicismo cree que Dios es la razón que Dios es el principio de inteligibilidad de todo lo que existe y que ha hecho el mundo y lo ha regado como el esperma puede regar lo ha fecundado como el esperma puede fecundar lo ha fecundado con su logos el logos divino ha fecundado todo lo que existe pero hay algo de lo que existe que tiene una presencia más potente de ese logos es el ser humano esto es la visión estoica porque el ser humano puede razonar de una forma que a los estoicos les parecía superior a la de otros seres hoy con la visión ecologista integral podríamos discutir de ello pero eso es lo que creían los estoicos entonces cuando Justín el mártir conoció el cristianismo y leyó en el evangelio de Juan vamos otra vez de vuelta al prólogo del evangelio de Juan leyó al principio existía nosotros decimos la palabra pero si se lee en el evangelio pone al principio existía el logos entonces Justín el mártir dijo este logos es el mismo logos porque él era una apologeta que quiere decir uno que intentaba defender la tradición cristiana ponerla al nivel de la tradición filosófica griega otros eran gente sencilla tenían una fe sencilla no podían argumentar teológicamente o filosóficamente pero algunos ya en el siglo I que se convirtieron tenían esa tradición y esa cultura y intentaron hacer el puente entonces habló del logos espermáticos pero si vamos a analizar esto esa palabra en la Biblia no sale logos sí pero espermáticos no en cambio a Justín el mártir no se le ocurrió porque a los estoicos griegos no se les había ocurrido y parece pues que hasta el momento no se había ocurrido a nadie esa palabra que sí está sin embargo en el evangelio colpos ese logos es colpótico no en lugar de espermático a mí también me parece bella la imagen diríamos masculina Dios fecunda fecunda la creación nos fecunda a todos no me parece nada malo esto pero me parece insuficiente si solo tengo un Dios fecundante si solo tengo un Dios espermático pues en realidad tengo un ídolo en cambio si podemos ir desarrollando y añadir ese Dios colpótico entonces a lo mejor nos acercamos un poco más a lo que Dios pues como se relaciona con nosotros que no es solamente en base a un principio que podríamos llamar masculino aunque yo creo que las mujeres evidentemente este salir para afuera lo tenemos y lo debemos de cultivar pero al menos si hablamos de anatomía no pues podemos decir la anatomía masculina en ese momento de acto sexual bueno puede recibir si es una relación homosexual evidentemente todo es más complejo pero en la relación heterosexual tendríamos un salir para afuera un fecundar hacia afuera es algo negativo para nada es algo positivísimo no se puede utilizar eso como metáfora de espiritualidad claro que se puede no sirve eso como metáfora divina claro que sirve pero no sola si la dejamos sola se corrompe entonces falta creo esa visión por eso lo de lo femenino de Dios pues me parece un título adecuado y tendría otra metáfora pero me paro aquí si quieres es muy interesante porque se conocía una mexicana que se llamaba Abuela Margarita que ahora murió pero hablaba de esta este esperma divino que fecundaba la matriz entonces era muy y te oía y me decía pero era como si hubiera oído esa tradición antigua ¿no? Nahuatl de las orígenes claro de Mesoamérica y y veo también un paralelo con la tradición de Shiva y Shakti de la de la yoni de la de la lingam que representa el sexo masculino y a yoni entonces esta interpretación que se rive el inicio de la vida como hemos sido concebidos por un padre y una madre también a nivel divino la creación se hizo a partir de esa unión increíble y entonces y quería decirte una cosa muy interesante para ir más en tu dirección todos los nombres de Dios en la Génesis son nombres femeninos o plurales como Elohim y entonces mirando estos nombres en griego son todos nombres en hebraico son todos nombres que son no femeninos entonces es curioso la Génesis encontramos el principio del Evangelio de Yahuan la creación del mundo y la misma cosa con limpiezo de la Biblia ahí en el Génesis aparece este nombre que parece el más antiguo Shaddai y Shaddai es un nombre que algunos han traducido como Dios con dos pechos porque es un dual en hebreo entonces otros hablan como el Dios de la montaña bueno pero es que un pecho y una montaña se parecen esto cuando el niño un chico analista diría cuando el bebé está amamantándose eso es una montaña y por qué nos dice la Biblia montañas que bueno en catalán dicen montañas que rezuman leche es una metáfora peculiar porque ¿quién ha visto una montaña que rezuma leche? bueno pues sí lo hemos visto todos cuando éramos pequeñitos y estábamos ahí debajo de ese pecho que es una montaña que rezuma leche entonces esa parece ser una invocación o un nombre divino que se asocia a las historias del Génesis que son historias de fecundidad porque es la historia familiar de los patriarcas que lo que es importante cuando le dice la bendición de Abraham es yo haré que tu descendencia se multiplique como las estrellas del cielo eso es como una bendición de fecundidad por tanto nos remite a esas visiones de Dios antiguas donde es la madre tierra y es la madre fecunda parecería mientras que llegamos entonces al éxodo en el capítulo sexto es cuando aparece ese otro nombre que los hebreos no pronuncian y dicen Adonai o Hashem que sería Yahvé y entonces ese parecería un dios más guerrero es el dios que les va a sacar de Egipto es el dios que va a luchar contra el faraón y es el dios que va a liberar esto es otra muy importante por cierto porque no se trata de excluir se trata de abrir al máximo y complejizar en un sentido positivo hacer más rica la visión de Dios para poder acoger todos los anhelos del corazón humano y todas las posibilidades de interacción con este dios que en los salmos se expresan todas desde el dios que te arrulla al que te conoce dentro del cuerpo de tu madre y al que te juzga y al que te pone en un sentido no negativo ni violento pero sí en un sentido que a veces va bien que también te espabilen un poco que haya todo esto y también yendo un poco más allá en la biblia hay esta descripción de dios y su compañera consorte consorte y que sí encontramos en el antiguo testamento se encuentra también en un templo que he visitado junto al lado de jerusalén donde en el altar la parte más importante hay y ave y astarte astarte claro ahí está claro en la biblia esto sale muchas veces pero sale negativo sale diciendo es que os estáis alejando del culto verdadero y hacéis culto astarte entonces esa a mí me parece Bernard al menos esa es mi intuición profunda que cuando se visualiza dios como dualidad masculino femenino ese no es mi ideal de visión de dios porque yo no quiero reforzar la dualidad a mí me parece que hay una llamada en mí la siento y quizá pues pueda ser en todos una llamada hacia bueno eso es lo que quiere decir monje monacos yo soy monja entonces yo creo que la persona humana está llamada a hacer como una integridad personal una unidad dentro de sí no por parejas respetando por supuesto y no solamente respetando sino maravillándome de lo que significa una relación de pareja que sea una relación buena no esto es una un regalo y un don y una maravilla pero como también sabes que me importa mucho defender la belleza y la profundidad de una relación homosexual donde las haya y todas las combinaciones del arco iris entonces claro si empezamos a destacar demasiado masculino femenino como dualidad que se incluso en dios no existiera de esa manera yo creo que ahí quizá alejamos esa visión de dios de experiencias que no son pues heterosexuales porque uno diría bueno pues yo solo estoy en una parte no sé cómo decir no sé es complejo quizá no es el caso pero al menos si compartirte que a mí lo que me fascina es pensar en un dios que está más allá del sexo y del género yo no me lo imagino como femenino ni me lo imagino como masculino pero entonces como me lo imagino bueno pues a veces femenino a veces masculino porque es cierto yo no puedo imaginar más allá del tiempo y del espacio pero aunque yo no pueda porque no puedo claramente tener eso como horizonte a mí sí me dinamiza de una forma que creo que es positiva ¿sabes? que yo no me identifico con la parte femenina de dios porque no hay parte aunque yo no pueda hablar mejor pero no hay parte femenina de dios tampoco creo tú has hablado del Espíritu Santo como y es cierto que eso existe en el pasado y en el presente Leonardo Boff escribió un libro donde hablaba de esa feminidad del Espíritu Santo pero yo distinguir las personas de la Trinidad por género tampoco es lo que lo que siento como más auténtico puesto que lo que sea que llamamos femenino yo lo quiero en el padre en el hijo y en el Espíritu Santo no en el Espíritu Santo entonces me dejarás un padre masculino a mí eso no me convence porque es tanto padre como madre y es así como el Evangelio bueno la Biblia nos habla también de ese dios que es una madre para todos es como una gallina dirá Jesús que recoge a sus polluelos es como una águila que lleva a sus pequeños les enseña a volar es roca y es mar y es femenino masculino y todas las metáforas y todas las palabras que sean bonitas y profundas lo mismo el hijo porque dirás hombre no el hijo no porque antes ya hemos dicho que ese sí se encarnó en un cuerpo y era un cuerpo de varón se acabó bueno es cierto que su cuerpo era de varón pero en ese Jesús no está solamente ese cuerpo en ese Jesús la iglesia es el cuerpo de ese Jesús ¿qué quiere decir eso? pues necesitamos un curso entero para empezar a entrar en ello pero es algo que yo me siento parte del cuerpo de Jesús y entonces ella no es un cuerpo masculino solo teniendo ningún problema con decir que el cuerpo sé que hay compañeras teólogas que han intentado decir que Jesús en realidad tenía una sexualidad no normativa puesto que si nació de María sin varón nació por partenogénesis entonces hacen todas unas bueno pues me parece siempre todo interesante pero yo no voy por ese camino me parece que no tengo ningún problema en decir que Jesús fuera pues masculino en sus cromosomas y en su bien pero eso no es lo determinante porque ese hijo que forma parte de la trinidad no puede ser solamente masculino sino que acoge toda la humanidad entera entonces por eso yo creo que femenino y masculino en realidad Bernard no son categorías esenciales ahora quizá me esenciales quiero decir yo creo que la sexualidad sí es esencial esa capacidad de anhelar la unión con otro ser y además pues esa capacidad no en todos los casos pero si en muchos de engendrar vida con esa unión y lo que significa sobre todo de fuego en el ser humano de locura que es locura de amor sí sí pero es que el amor loco de verdad es el amor sexual no digo por eso los místicos utilizan ese amor y el cántico de los cánticos utiliza ese porque realmente es como una una transmutación de toda la persona que queda como pero este ¿qué le ha pasado? pues nada que está enamorado es como una intoxicación que tiene sus peligros pero imagínate que en el mundo no existiera eso tiene su belleza y tiene su fuerza y tiene entonces bueno pues esta capacidad humana me parece esencial ¿cómo se vive en una clasificación de femenino masculino intersexual y todas las variantes? a mí me parece que eso es una riqueza que haya esa variación no sé si me he explicado bien absolutamente es curioso y por eso bueno perdón acabo esto diciendo que esta teóloga que se llama Rosemary Ruth for Ruedder que es una teóloga que ahora murió no hace mucho en los años 70 escribió bueno escribió muchos muchos años pero en esos años escribió una de sus obras que ella nos dice bueno si la categoría de masculinidad en Jesús fuera esencial entonces Jesús no nos habría redimido a las mujeres porque eso es una teoría una categoría teológica de la patrística de la teología de los primeros siglos que dice es un axioma diríamos que dice lo que no está asumido en Cristo no está redimido y en el credo el cristianismo no solamente el catolicismo todos los del credo constantino-napolitano y ceno-constantino-napolitano dicen Cristo igual a nosotros Jesús igual a nosotros en todo excepto en el pecado que es lo inhumano en nosotros lo miedoso lo que se cierra lo que es en contra de la imagen de Dios bueno pero las mujeres tendremos que decir Cristo igual a nosotros en todo excepto el pecado y el sexo no es ridículo no decimos así pero si no decimos es porque eso no debería ser esencial porque si lo fuera tendríamos que decir así absolutamente y es bonito porque lo que lo que estás diciendo es me hace pensar mucho la noción indiana de la del poder de la de Shiva de esa energía masculina pero que siempre es Dios que se sube que baja del sol y esa energía de la tierra que la Shakti que sube con el recorrido interior y que se une en el corazón y entonces se hace la experiencia divina porque se unen las dos y se reintegra la forma esencial de Dios que no lleguemos a entender siempre completo como los ángeles que tienen las discusiones que tuvieron los ángeles tienen sexo no tienen sexo y es esa noción de integración que es muy fuerte y la encuentro también en la Biblia cuando se habla de Shekinah de la de esa presencia divina la presencia que es femenina y creo que es cierto Dios es uno y tiene los dos pero es como si de vez en cuando para ir hacia nosotros en la experiencia personal lo siento femenino de vez en cuando lo siento masculino más masculino cuando de vez en cuando me da y me dice es hora de despertarte y de vez en cuando cuando estoy mal que estoy que he tenido un día muy difícil y después ahí siento esta presencia esta Shekinah como un abrazo de Dios y para mí es eso que me me llena porque es es como si fuera un diamante que tiene todos los aspectos los aspectos de los 60 grados pero según si lo miras a derecha o izquierda ves un aspecto que te llega más en aquel momento no sé si me equivoco y esa esa Shekinah que has dicho hay en el pueblo hebreo una fiesta que le llaman es como su novia ¿no? es como Dios en forma de novia que le celebran como presencia divina y la reciben pues como si fuera eso la novia del pueblo ¿no? es la Shekinah que es la presencia de Dios y luego hay otra palabra hebrea que es hojma que también es acabada en el final femenino y esa es la que se relacionaría con Sofía porque es la sabiduría entonces la hojma es también femenina de hecho este himno del evangelio de Juan que hemos nombrado un par de veces bueno se puede poner en paralelo y estudiarlo junto con un himno a Sofía un himno antiguo y resulta que en algunos pasajes es como que se cogió ese himno y en lugar de Sofía se puso Logos ¿y por qué se cambió? pues porque Jesús era masculino o sea en el evangelio de Juan se coge un himno dedicado a la sabiduría y entonces se cambia la palabra Sofía por la palabra Logos pero luego resulta que ese Logos está en el colpos del padre pero ahí estaba esa palabrita como esperando que nos diéramos cuenta a lo mejor es una bonita visión y lo que encuentro que es muy bonito es también esta esta integración porque la hojma en el árbol de la vida cuando se empieza por esos dos aspectos masculino y femenino y hojma y están juntos es como si fuera la parte más alta la que sostiene todo el árbol de la vida es esta y esta presencia que después viene de Einzof y después se divide y va en esos aspectos con todos los sefirot con todos los sefirot ahí diríamos que de una forma ¿no? más muy simple pero sí me gustaría nombrarlo que si Dios nos hubiera querido bueno hubiera creado esos dos principios separados ¿no? femenino masculino y como esenciales por decir así y solamente complementarios ¿no? con una persona y la otra bueno yo creo que en los santos las personas que no solamente una institución de la iglesia católica ha dicho que eran ejemplares sino el pueblo ¿no? ha habido muchos santos y santas que la iglesia institución los ha reconocido porque bueno pues porque ha habido primero una 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 respuesta popular ¿no? ante ellos entonces esas personas nos ejemplificarían de una forma pues muy alta la masculinidad y la feminidad sin embargo si miramos a los santos y santas pues son una especie de mezcla ¿no? porque por ejemplo podríamos decir que San Ignacio de Loyola pues da el pego de santo masculino porque guerrero y había matado a un hombre por un duelo por una mujer y luego continúa pues en su vida religiosa con una decisión y habla de la determinación y una no sé podríamos luego resulta que si uno estudia Ignacio de Loyola y ve los últimos años de su vida salía al campo decía oh se ponía a llorar ante una flor de color verde una parte de la naturaleza o sea también es más complejo pero lo voy a dejar en esta parte que también es verdad de este santo pero luego tomamos a Francisco de Asís bueno pues como Francisco de Asís ejemplifica esa masculinidad estereotípica para nada ¿no? la hermana agua la hermana luna el hermano lobo y una ausencia de competitividad que si podríamos encontrarle en el de Loyola ¿no? en el Navarro o Vasco entonces eso como pueden ser dos santos tan distintos pero vayamos a las mujeres ¿no? bueno pues tenemos quizá Teresa de Lisier podríamos decir bueno una florecita esto es exactamente lo que esperaríamos de una feminidad planificada por eso es santa bueno y Juana de Arco ¿qué hacemos con él? pero si Juana de Arco dijo que Dios la envió a la guerra entonces ¿cómo puede ser? esa mujer la mataron por haberse puesto pantalones pero ella decía que Dios le había inspirado eso pues Dios ¿a qué se dedica? ¿no? ¿qué nos quiere decir? con esa variabilidad tan inmensa de perfección humana o de ejemplaridad ¿no? cuando un santo o una santa dejan que Dios les penetre a fondo ¿qué sale? pues sale de todo no sabes nunca lo que va a salir puede salir un hombre femenino una mujer masculina y todo lo de medio a mí me parece interesante pero dejando los santos un poco de lado si yo me fijo en personas mayores ¿no? de 80 90 años que me que me inspiran ¿no? que me bueno hoy te comenté antes que hoy ha muerto en el monasterio bueno hoy no murió murió hace dos días hoy ha sido el funeral de una hermana de 99 años entonces ha muerto ella a los 99 pero hemos visto otra a los 100 otra a los 100 yo he visto tres a los 100 una a los 102 es decir cuando hablo de personas mayores quiero decir muy mayores pero que siguen teniendo su capacidad de relación ¿no? bueno pues en ese caso yo veo que estas personas que me inspiran también parece que rompen los estereotipos de género ¿por qué? tenemos unas mujeres de 95 años que bueno es que son unas abuelas que son capaces de tomar la iniciativa que no están para nada pendientes de que pensará este que pensará lo otro sino que ponen la directa y ahí van y lo sueltan lo que les parece pero con una con una fuerza que es admirable y luego tenemos ancianos venerables que desarrollan una dulzura y una capacidad de eso que lloran ¿no? al ver pues que simplemente el niño pequeño les saluda o que o sea tienen como algo que parece contradecir esa esa dicotomía ¿no? personas mayores sanas inteligentes y con plenas facultades que es como si la edad les diera permiso para abrir esa parte de su ser ¿no? que durante la vida más joven pues a lo mejor la sociedad les ha enviado señales de que de que no toca ¿no? de que no les corresponde y con la edad pues ya dicen uff que gusto expresar esto ¿no? en el caso de las mujeres la determinación pionera y en el caso de los varones pues esa sensibilidad que a veces aún hoy en día se les penaliza ¿no? si la expresan demasiado y lo puedo confirmar porque cuando me fui a tu monasterio encontré a tus hermanas ¿y qué? viste que tenían agallas ¿no? empezaron a decir lo que pensaban de los monjes oh madre mía bueno no digo nada aquí pero son nuestros hermanos pero siempre con hermanos y esto y así siempre pero quiero decir que la práctica espiritual sirve porque llegan a 100 años en todo 2 en todo 3 años todo el mundo pero pero sí es verdad pero creo que también me fijé creo que es muy cierto que con la edad empezamos a integrar siempre más los dos aspectos de nosotros yo creo es como si nos quitamos porque no tenemos nada que que probar porque ya la vida tenemos detrás de nosotros y ahora lo que queda es un regalo mi madre es monje budista entonces pues también la misma cosa no es no es una cuestión de religión y tiene una sabiduría que con los años llegó y ella que era muy fuerte muy casi masculina en los estereotipos que tenemos y la vi con los años desarrollar una tutsura que no tenía antes que no tenía entonces es lo mismo que vemos en tantas religiones y me dijo mi madre que la práctica espiritual más grande en un monastero no es las prácticas religiosas pero es vivir todos los días con gente que no has escogido y que tienes que ver y te enojas te enojas pero el día después sigues tomando con la comida con la misma persona pues yo a tu madre estoy completamente de acuerdo con ella será budista o católica en ese sentido da absolutamente lo mismo porque es esa aquí dicen que es como las piedras del río que primero llegan con aristas y luego se van se van rascando mientras baja el río al final son todas redonditas porque llevan kilómetros como picando pero es verdad que cuando entré en el monasterio también me me di cuenta que la recreación que es nuestro rato que tenemos cada día con unos 40 minutos de llamamos así recreación y es un momento de unirse de reunirse toda la comunidad y pues nos damos las noticias del día o comentar algo no es una asamblea es un momento de compartir como en familia y en ese momento a mí me parecía cuando entré en el monasterio que era el momento más interesante evidentemente la oración y eso me gustaba pero en ese momento había una vida que bueno pues emergía y que yo veía la abadesa que era en ese momento que por ejemplo había una hermana que decía no porque hay algunas que llegan tarde eso es un submarino directo y yo ya estaba ahí esperando a ver donde iba la bomba a explotar y la abadesa en cuestión decía ay sí a mí también a veces me pasa eso es coger el submarino con la mano y desactivarlo ves entonces si ella dice esto la que había lanzado el submarino se queda bueno sí a mí también a veces y la otra tranquila o sea es como una habilidad social pero que no nace de la estrategia de hacer un curso de relaciones humanas sino de ese yo creo esa conciencia de tus límites también y luego un deseo es una conciencia es una voluntad una voluntad y una fe de que se puede hacer comunidad con estas personas quizá no con todas o sea no digo que todas las personas puedan hacer comunidad con todas pero cuando entramos en un monasterio creemos que Dios nos llama entonces si Dios me ha llamado a mí y ha llamado a la otra pues vale será que se puede aunque a veces parezca que no se va a poder yo no sé cómo no sé cuándo no quiere decir que se tenga que 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 hacer ver que hay una una realidad que no es la o sea la verdad tiene que ayudarnos a crecer pero una cosa es la verdad de hoy otra la de mañana mañana y además me ha ocurrido en el monasterio que con hermanas que había un roce inicial luego se desarrolla una amistad entonces esto es yo creo que estoy de acuerdo con tu madre es es lo más fundamental porque es lo más sencillo lo más básico pero cuando el evangelio dice no se puede amar a Dios bueno esto es la carta de Juan no se puede amar a Dios a quien no vemos si no amas al hermano o a la hermana a quien ves o sea no el hermano o la hermana de África la que tienes al lado sí sí es un reto es un reto pero yo me divertí mucho porque había lo que me gusta mucho es esta manera de hablar directa sin cuando viniste perdón cuando viniste al monasterio sí entonces estamos yo pasaría el día entero a hablar contigo pero hay muchas preguntas de la gente entonces me gustaría dejar el paso a las preguntas si me permites claro entonces la leo la leo sí háblanos hermana de la dama blanca y la imagen real de la virgen de Fátima yo yo de la de la dama blanca no podré hablar porque no no la he estudiado cuando yo he visto esta pregunta creía que me preguntarían por la dama azul y si quiere digo una palabra de la azul porque realmente evidentemente conozco Fátima pero no he visitado nunca personalmente y y no puedo hablar con conocimiento de causa de de la aparición de Fátima pero la dama de azul es alguien que me interesó mucho porque cuando escribí el libro la teología feminista en la historia estudié la figura de una mujer española del siglo XVII que se llama María de Ágreda y María de Ágreda resulta que era bueno una mujer que la llamaban la Santa Teresa del Barroco escribió una obra impresionante que se titula La mística ciudad de Dios que es sobre María y escribió una obra que a mí me pidieron en la Universidad Autónoma de Barcelona que fuera a hablar de ella en una cátedra de literatura cuando a ella no la estudia nadie como teóloga es una gran teóloga pero me la pidieron en una cátedra de literatura porque en su obra La mística ciudad de Dios ella hace un capítulo hablando de un pasaje de la vida de María y cuando termine el capítulo siempre hay una parte que es que María de Nazaret se le aparece y le hace la crítica del capítulo entonces esto yo creo que se le aparecía porque yo creo en las apariciones pero claro para los profesores de literatura era un ejemplo de inicio de subjetividad femenina articulada en España antes de Inglaterra que era donde se supone que nacía esa literatura de mujeres donde expresaban su subjetividad inicia pues esa modernidad tardía con la aparición de la conciencia subjetiva femenina etcétera y tenían este ejemplo como algo extraordinario bien pero es extraordinario bajo los dos puntos de vista porque ella escribe y le podía decir a María oye porque no te me apareces al principio y ya escribo mejor pues no primero escribe todo su capítulo y cuando termina el capítulo María viene y le dice te ha quedado bastante bien este capítulo pero te has dejado esto te has dejado lo otro entonces esta mujer extraordinaria escribió esta obra 800 páginas por orden de su confesor al confesor lo trasladaron de lugar antes de que ella terminara de escribir y cuando la tuvo acabada la enseñó al confesor nuevo el primero era anciano el segundo era joven y el segundo leyó y dijo esta obra es una obra tan buena teológica que no la puede haber escrito una mujer está inspirada por el diablo quémela y ella la quemó y la echó al fuego entonces cambiaron otra vez el confesor regresó el confesor anciano y le dijo ¿qué? ¿dónde tiene la obra? ah pues su sucesor me la hizo quemar no vuelva a escribir y ella la volvió a escribir entonces esta obra la pusieron en el índice de libros prohibidos porque ella defendía la inmaculada concepción de María pero aún no era un dogma entonces esa obra tuvo una difusión que en Montserrat llegaron copias y o sea que es como ahora si se pone un libro en el índice entonces vende más pero bien lo que quería decir de ella con la dama azul es lo siguiente ella fue consejera de Felipe II que los que conozcan la política de Felipe II dirán bueno pues le podía haber aconsejado mejor pero en cualquier caso fue una mujer que desde su monasterio de Clarisa tuvo una irradiación muy importante hasta el punto que ella quería ser misionera pero en ese momento era la contrarreforma las mujeres no podían las religiosas ir a misiones ella se aparecía a los indios humanos de Texas hasta el día de hoy hablan de la dama azul entonces vino un franciscano de la época a verla y esto está documentado en la época diciendo pero usted es la que se aparece a esos indios humanos o sea es una persona que tiene una historia personal en este caso yo he dicho la dama azul por tanto no es María la Virgen sino sería esta señora que pues parece que tenía tuvo esta influencia en una parte de América sin haber abandonado nunca su monasterio de Ágreda que es en la provincia de Soria un poco como el padre Pío que fue en América lo vieron en América y nunca se salió de Italia pero tenía esa forma así es muy bonito otra pregunta María Graciallago qué interesantes son las interpretaciones tan bellas que haces de la cristalología colpótica y el logos espermático qué publicaciones tiene sobre este tema muchas gracias esto es el libro que estoy bueno tendría que decir que estoy escribiendo lo que pasa que aún no lo he empezado pero sí he publicado un artículo el artículo está creo en inglés y en alemán yo no sé si pero a lo mejor bueno si lee inglés yo lo puedo enviar porque este está publicado en inglés seguro y si no hoy en día se pueden traducir sí y hoy en día se puede traducir con los traductores automáticos también es como fácil pero bueno yo esto lo tengo publicado en un volumen lo presenté en un congreso en Alemania pero lo publiqué no en alemán sino en inglés eso es de momento lo que tengo sobre el tema me permití poner aquí abajo todos los libros una lista de los libros de tantos libros que has escrito y entonces no pude poner los dos pero porque tenía un máximo de caracteres tienes que poner el del cántico de los cánticos porque este es uno de los últimos que es sí es en italiano qué bien ahora tengo como seis que están solo en italiano cuatro cuatro creo qué bien qué bien pues mira y también hablas de catalán español italiano inglés alemán cuántas lenguas alemán cinco lenguas ya basta ya está pero qué bien qué bien porque es una calidad muy importante para poder desarrollar todo eso el tiempo el tiempo esta pregunta que han puesto de la cosa colpótica ahí en ese artículo hablo que me parece muy importante también como no solamente el testimonio bíblico con esa palabra colpo sino en la tradición tenemos a dos santas como son Santa Gertrudis de Helfta y Santa Teresa de Jesús que ambas nos hablan de María de una manera digo perdón nos hablan de Dios y de la imagen de Dios de una manera que también parece romper según qué estereotipos y por ejemplo en el caso de Teresa de Jesús muchas personas recuerdan lo que se llama la transverberación que sería esa sentirse ella penetrada en el corazón por un dardo con la punta de fuego por un ángel que bueno como ella nos lo cuenta en el capítulo 39 creo de su vida del libro de la vida eso es una imagen que es muy conocida y que yo hasta que no estudié el libro de la vida de Teresa de Jesús yo creía que esta era la visión más excelsa de Teresa la más profunda la más la que caracteriza y ejemplariza su mística sentirse y es la que Bernini representó en esa escultura magnífica que está en una iglesia de Santa María de los Ángeles de Roma creo que se llama así donde está pues una imagen de Teresa de Ávila en ese momento de la unión mística pero cuando leí el libro de la vida porque esta es una imagen donde Dios sería el polo masculino que penetra y la santa pues la femenina bien cuando leí el libro de la vida o mejor dicho estudié el libro de la vida de Teresa de Ávila ella misma nos dice tres veces cuál es la visión más alta que ha tenido y no es esa cuál es la experiencia que ella considera le ha dado más frutos la que lo dice así es la más excelsa que he tenido no es esa cuál es está al final del libro de la vida y nos dice que es cuando ella vio a la trinidad pero la representación de la trinidad era a Jesús con el rostro escondido entre los pechos del padre claro esta ¿por qué no nos la han comentado? pues porque es un poco rara ¿no? no se sale de lo otro pues perfecto ¿no? Dios penetrando a la santa y la santa pues deshaciéndose de placer y de dolor todo mezclado esta no costó a la espiritualidad de adaptarla porque porque tenía pues sus connotaciones dentro del imaginario de de la relación sexual por ejemplo pero ¿qué hacemos con el rostro de Jesús metido? porque no dice en el pecho dice los pechos además tú no puedes meter el rostro en el pecho está entre los dos pechos ¿qué es eso? bueno pues Teresa dice esa imagen ¿por qué digo que es la más excelsa? nos dice ella porque ella dijo al principio del libro de la vida que las imágenes la imaginación nos puede jugar malas pasadas y cuando sabemos que algo es auténtico una experiencia de Dios es por sus efectos ¿qué efectos deja? ¿cómo cambia el corazón? ¿cómo permite una mirada aún más profunda aún más compasiva aún más alegre aún más enamorada ¿no? de Dios y de todo lo santo entonces ella tiene un criterio que es ese bueno pues tras esta visión que tuvo que la tuvo tres veces eso es lo que a ella le dejó los efectos más profundos pero es una imagen tan poco normativa que pues normalmente yo no he oído nadie que hable de ella ¿no? entonces este es otro proyecto escribir esto bien escrito y luego Gertrudis que es una santa del siglo XIII una benedictina alemana ella también tuvo como Teresa ¿no? la transverberación esa anterior a Teresa tres siglos pues ella tuvo esa la misma imagen pero lo interesante de Gertrudis es que no se quedó contenta con esto y le faltaba algo porque ella se sintió penetrada por Dios pero le faltaba algo y al cabo de tres días así como había visto un rayo de luz que salía del corazón de Jesús hacia el suyo ella sintió un rayo de luz del suyo hacia el de Jesús entonces ella hizo la recíproca pero esto está todo escrito del siglo XIII ¿no? entonces ella hace la recíproca y entonces sí siente que ahí se ha establecido un diálogo de amor en su máxima profundidad pero que que corajosa ¿no? se dice así ¿no? que coraje o que no sé coraje o fuerza interior sí porque eso es lo que ella vivió ¿no? y ella es la misma que luego vive otra experiencia con Jesús donde le dice sí Jesús tú me dices que me quieres y esto pero las personas normales cuando hacen una promesa pues se dan la mano ¿no? y esto no lo hemos hecho entonces Jesús le dice vale y en lugar de darle la mano eso es como ella lo cuenta ¿no? o sea me interesa si es una visión pero me interesa iba a decir aún más quizá más no pero me interesa lo mismo si es una imaginación de Gertrudis porque porque tiene tiene un contenido que nos obliga a cambiar el imaginario que nos indica que lo que ella entendía que era Jesús no es lo que lo mismo porque tiene esto que cuento ¿no? ella dice que Jesús entonces no le dio la mano sino que se abrió el corazón con las dos manos y entonces invitó a Gertrudis a poner su mano dentro y cuando lo tuvo dentro cerró es otra vez lo colpótico ves tú entras y te acoge ahí y luego se contrajo ¿no? o sea más imaginario o más metáfora como de esa sexualidad femenina introduce la mano por tanto es ella la que penetra con la mano ese corazón se cierra y hace un espasmo y entonces se abre y esa mano sale con unos anillos y entonces ella es una visión elaborada ¿no? pero esta parte yo me di cuenta de cómo era importante esta estrechez de mi propio imaginario porque yo lo leí y yo entendí que Jesús se había abierto el corazón había cogido la mano de Gertrudis por tanto Jesús activo ¿no? y la había introducido pero tuve que leer tres veces porque ella no dice eso no dice que Jesús le pusiera la mano ella dice que Jesús se abrió y se esperó hasta que ella puso la mano esto ¿ves? ¿por qué no lo leí la primera vez? y lo fui a buscar en latín y era exactamente se abrió porque además es lógico porque con una mano ¿cómo te puedes abrir? ¿no? tienes que hacer dos si no con una no se abre entonces él se abrió con las dos manos y se esperó esto es el Dios colpótico esto es el Jesús colpótico es capaz de eso es capaz de abrirse y esperarme que bonito y además me hace pensar en los cánticos de los cánticos donde se habla del pecho o sea es muy 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 sugestivo entonces el tiempo pasa Teresa y no puedo tomar otras preguntas pero no quiero abusar del tiempo porque es un tiempo precioso sé que tienes muchas cosas que hacer pero antes de acabar quisiera hacer hablar de dos proyectos que tiene antes Teresa que hace que son muy bonitos que hacen un curso también en inglés que hago ver ahora a ver si se lo llego a poner que son reflexiones sobre el libro de Job que hace entonces hay un encuentro online que van a encontrar entonces las informaciones en el sitio de de Teresa entonces es muy interesante tienen aquí todas las informaciones si quieren hacer las imágenes y también hace otro curso muy interesante sobre la Academia Ciclética y entonces aquí pueden ver todo en inglés y tienen todo el programa y el calendario encuentros online que os recomiendo de ver algún poco de publicidad de Teresa si me perdón perdóname pero gracias gracias me parece importante porque es un trabajo estupendo y creo que es importante esto de la Ciclética es importante que es un programa ah bueno iba a enseñarlo ahí pero que es un programa de dos años pero que también se puede hacer solamente un también se puede hacer solamente un fin de semana si pones el calendario lo último veis aquí esto que está en difuminado es porque fue el año pasado que hicimos conocete a ti mismo el amor la gracia la humildad el silencio etcétera y eso está en difuminado porque ya lo hicimos lo vamos a hacer el año que viene de nuevo digo en un año pero este curso hacemos lo que está en color más subido que es el sufrimiento la libertad la verdad la oración el gozo el sentido la justicia la inocencia y la soledad y el primero que empezamos es con el del sufrimiento que será el día 7 de octubre es una parte online y luego 27 al 29 puede ser online o presencial en el monasterio y entonces esto se puede uno apuntar solamente a un fin de semana si se quiere probar gracias gracias y entonces quería decir que es un trabajo muy importante y sobre todo habéis comprendido Teresa que es un ánima que está siempre buscando más siempre con una fineza de inteligencia que es una podría ser delicioso escucharte porque podría escucharte durante horas y además pues hace me hace pensar a tantas verdades que se encuentran también en el islam que se encuentran en la tradición hebraica y entonces podemos hablar de eso durante aquí en la sinclética perdón que en la sinclética no doy clases solamente yo hay muchos profesores y hay una profesora que es sufi del islam y hay una profesora dos profesoras que son judías y luego tenemos a alguien que es más cercano al mundo budista o sea es lo del libro de Hop sí que doy yo la clase pero en sinclética es ya un equipo y creo que sí lo que tú has comentado de esas no coincidencias sino esas armonías esas sintonías profundas resonancias profundas entre místicas de una u otra religión a mí me parece que es muy importante siempre profundizarlo eso sí y ahora me quedo con las ganas de conocer a tu madre sí gracias entonces quisieras hacer una un mensaje de despedida antes de terminar este encuentro bueno como yo no ya como te había conocido Bernard que eres un enamorado del mundo espiritual esa palabra que llamamos espiritualidad y que significa tantas cosas distintas para tantas personas pero quizá lo que caracteriza la espiritualidad sería que es lo más precioso que quien la vive a lo mejor la espiritualidad de uno es muy diferente que la de otro pero a este uno y a este otro la tiene como un tesoro la tiene como algo que le hace dar gracias cada día de poder experimentar la vida y es un gracias no solamente por lo que ya tengo sino porque siempre es abierta la espiritualidad es un camino de descubrimientos como cotidianos y eso yo creo que estamos hechos las personas para eso para una vida abierta para algo yo lo hago todo nuevo dice en el Génesis digo en el Apocalipsis yo lo hago todo nuevo esa es otra frase que me gusta de de imagen de Dios todo nuevo y es como el amor porque tú no puedes besar a alguien y al día siguiente decir ahora te daré el beso de ayer porque el de ayer fue muy bonito pero era el de ayer el de hoy tiene que ser nuevo entonces todo lo auténtico es así es no se puede acumular como el maná que si lo acumulas se pudre y tú haces mal a todo el campamento tú no puedes vivir de renta en lo espiritual es siempre nuevo entonces esto no es un motivo de estrés es un motivo de pobreza en el sentido espiritual que no puedes decir yo ya tengo mucho pues no te vale para nada porque cada día el paso es nuevo y la confianza así pues sí mi mensaje de fondo siempre es el mismo pero a tus oyentes quizá no es necesario decirlo pero si hay alguien de los que nos están oyendo que no tenga esta costumbre pues recomendarla la costumbre de parar cada día no cada semana ni cada mes sino cada día parar al menos como mínimo media hora y intentar tomar conciencia de cuál es mi anhelo profundo de qué quiero yo qué estoy aquí haciendo en la vida para qué estoy aquí pero no como razonándolo mentalmente sino intentar eso escuchar dejar a veces a mí me va bien ver lo del día como dejar pasar el día ante esa conciencia tranquila y entonces se ven cosas que si no no se verían y esa relación con lo espiritual yo creo que se gesta en esa conciencia cotidiana pues qué bien porque ves mi madre que va a tener 90 años cuando tenía 13 años me recuerdo me dijo antes de dormir no dejes el sueño llegar antes de que tú hayas visto todo tu día al revés ya te lo dijo exacto ya te lo dijo a los 13 años pues yo y lo practico todos los días es una práctica importante importante porque nos permite saber qué sentido tienen las cosas y quisiera acabar también porque me haces pensar y constantemente me llega el cántico de los cánticos que empieza con un beso cuando se habla de Dios un beso de tus labros labios un beso de tu boca y es ese beso de Dios que contiene como a veces tiene dos labios y es una unidad y entonces que hace ese para mí es un beso que como creo que con la práctica como tú se acerca a Dios porque cuando se pide se pide se pide primero es un extranjero lentamente empieza a ser más cercano más cercano más cercano y después para mí es un beso que le doy como si fuera un beso de él y el cántico del cántico me inspira porque es realmente esta unión que va más porque el beso no es comprensible no tiene palabras no tiene es una experiencia hay que vivir el beso y cada beso es diferente entonces gracias digo también si quieren que voy a Barcelona dentro de poco de vez en cuando y hago cursos a Barcelona espero un día poderte reencontrar también ahí en el monasterio porque ha sido muy rápido y porque llegué con un grupo de Canadá de franceses para encontrarte y entonces estoy llegando con muchos alumnos de Suiza también y entonces pues a mí me gustó mucho hacerlos encontrar personas de tu profundidad y entonces hago cursos de terapias hago cursos a Barcelona si quieren alguien está interesado pueden ver aquí abajo las informaciones de los cursos que hago gracias a todos gracias sobre todo porque realmente nos has dedicado tu tiempo precioso y creo que todos mira no tienes idea de cuántos agradecimientos tienes todo el mundo que te manda corazones flores gracias como se haces así y entonces pues que están tantas personas contentas creo que la gente les ha llegado al corazón porque porque eso porque se siente que eres una enamorada de Dios si no me equivoco y por eso y eso llega directamente al corazón gracias gracias a ustedes por haber escuchado en nuestro encuentro y recuérdense de suscribirse al canal porque así nos ayuda a difundir los mensajes de las personas porque invito siempre personas de calidad y que pienso que son que tienen mensajes importantes y nos ayudan inscribiéndose al canal gracias a todos y hasta la próxima gracias adiós a todos adiós